Ana López Decker nos cuenta la historia de Adinara y Obiel, dos jóvenes que ven como su mundo se empieza a desmoronar a su alrededor. Impulsados por el coraje, la amistad y el amor, emprenderán una aventura que les llevará a descubrir el secreto de su ciudad y con él su propio destino. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com